...y no porque es una mujer con mejor final, aunque nunca se sabe. Pues instantes finales de la prueba, la cabeza muy definida y por lo que respecta a las españolas nos hemos quedado con esa imagen de Jacqueline Martín, como única capaz de aguantar en la primera parte de la carrera el ritmo que las africanas dejaron imponer a las portuguesas, pero que posteriormente ha ido cayendo y para Jacqueline un éxito sería meterse entre las diez primeras. Sí, estar aquí entre los diez primeros en hombres y mujeres es importante. El nivel de mujeres realmente es excepcional, yo creo que es superior al de hombres, aunque el de hombres tampoco es nada malo, pero estar luchando aquí con cuatro mujeres que han sido en algunos momentos de primeras a terceras en el Mundial, llámese corto o largo, pues tiene mucho mérito y la hemos visto corriendo con Domongol, con la keniana que ha sido el año pasado novena y sexto en el Mundial, en el 2000. Por ejemplo, las portuguesas como siempre haciendo su buena labor, yo creo que ahora el último portugués, ya vimos la victoria por equipos que tú has comentado, de Eusedon, demuestra que tiene mejor nivel que el masculino y vemos ahí entre las diez primeras a cuatro o cinco mujeres, a veces unas están delante o otras detrás, pero haciendo buena actuación. Ya vemos a Jacqueline detrás de Asahat, de Malika Asahat, sufriendo mucho, porque a Jacqueline lógicamente es más de, bueno, hasta el seis o por ahí puede llegar, pero camino de nueve, Rocío Ríos, que evidentemente es una maratoniana, le viene muy bien esta distancia y ya veremos si Rocío Ríos no se acerca más a Jacqueline, porque ahí la vemos a la catalana residente en Ávila con muchas dificultades, es lógico. Bueno, pues sería el ataque de Kidán esperado por todos, que lógicamente pues Timbril difícilmente puede responder, ha conseguido ir con la Etiope hasta el kilómetro siete prácticamente, y ha abierto ese hueco ya habitual, Kidán, que es una corredora muy joven todavía, 24 años, pero que esa dilatada experiencia de muchos mundiales a cuestas ya le permite manejar los ritmos de la carrera, y es una estratega excepcional, y es muy difícil que estando en forma se le escape una carrera. Suponemos que lo del mundial de Bruselas fue, pues, bueno, un fin de semana en el que no te encuentras bien, algo que no te sienta, y eso repercute en tu organismo porque en condiciones normales quedan siempre es favorita. Esta es la pequeña subida con un porcentaje pequeño de tanto por ciento, pero que es la que está en contrameta prácticamente para coger el último 500, y doloroso porque lógicamente ahí estás intentando ya dar todo lo que puedes, y hasta que no giras ahí ya no ves otra vez la bajada, pero yo creo que le puede valer si no hay un cambio de atrás, ya vemos dos estilos diferentes, yo creo que Timbril es una mujer más de fuerza, de potencia, con gran calidad por esas marcas que hemos dicho, 842, 14-371, 23, pero Kidane es una mujer con más talento y con más calidad, con más historial también, y que la ha sabido manejar muy bien, la hemos ahí cediendo, mirando hacia atrás, esta subida ahí para doblar ya en la parte final. Bueno, el circuito tiene sus rampas no muy pronunciadas así de principio, pero sí largas, con poco porcentaje que son dolorosos, lo que pasa es que como no ha llovido además, pues se convierte prácticamente en una pista. Bueno, pues últimos instantes de la prueba, el aplauso del público que año tras año se da cita aquí en Itálica, para apoyar a Bernes Kidane en esa última galopada, camino a la meta, en esta prueba ante Itálica. Ya queda, pues, lo que decía José Luis, la bajada está, pues, a escasos 300 metros. Sí, sí, bajada ahora gira en el giro que está a 100, pero gente lo que la ha metido, la ha roto. La momento que amplía zancada, que le hace una forma magnífica, pues una atleta que se mueve muy bien, muy ágil, y ahí vemos a Arqueso que ya ha cedido prácticamente desde el séptimo kilómetro. Bueno, pues, a punto de culminar su hazaña, 3 de 3, en la presente temporada para Bernes Kidane, que un año más se va a presentar en Sangelmiel, este año cita con el Mundial de Cross, como, pues, si no la gran favorita, una de ellas, porque no hay que olvidar que este fin de semana se ha disputado el Cross también de Edimburgo, donde Tirunés, Dibaba, otra excepcional atleta etíope, ha conseguido la victoria, y será un duelo entre ellas, porque año tras año se ve como Kenia no está manteniendo el nivel de otros años. Su último instante es de la prueba, victoria para Bernes Kidane, que mantiene así el dominio casi absoluto etíope en esta prueba aquí en Itálica. Victoria para Bernes Kidane, segunda posición para Alistin Bilil, tercera de Villa Herqueso, otra etíope, cuarta posición para Edith Masai. El duelo esperado y que no ha defraudado a nadie entre etíopes y kenianas, con victoria final para las etíopes, con las portuguesas en un segundo plano, pero muy activas en el tramo final de la prueba. Analia Rosa, excepcional, como siempre, va a cerrar en quinta posición, sexta para Inés Monteiro, séptima Ana Díaz. No, viene Demboba. Demboba, Ana Díaz. Y Ana Díaz muy bien, Analia Rosa, batiendo a Monteiro, y Demboba viene destrozada, muy atrás, y no es el campeón del mundo. Excelente posición para Monteiro, séptima Demboba, octava. Sí, sí, entre las diez primeras las portuguesas han metido cinco mujeres. Y para Jacqueline, que no ha sido posible entrar entre las diez primeras, ya que la marroquí Malika Sasa ha reaccionado en los últimos instantes de la prueba para ser décima y dejar a Jacqueline en décima posición. Y Rocío Ríos, también muy buena carrera de Rocío Ríos de la Asturiana, mujer maratoniana, pero que le venía muy bien la distancia. Y ahí que ya en un tiempo magnífico, pues son prácticamente, hay que quitarle 300 metros a los 9 kilómetros, pero esto estaba bien medido, porque tenía muy buena idea la organización de que fuera un ejemplo de lo que se puede hacer aquí en el Mundial en el 2007. Ojalá Sevilla obtenga esa distinción. Y la repetición de la entrada en meta de Bernes, que era un excelente tiempo. Pensábamos que debido a sus casi 9 kilómetros, las corredas iban a ir mucho más retenidas, pero ni mucho menos a partir de la segunda vuelta, las etíopes, sobre todo Kirane, atacado rompiendo hostilidades y marcando ese ritmo imposible de seguir, sobre todo para las európolis. Ahí tienen las ocho primeras clasificadas, recuerden, la primera española, Jacqueline Martín, un décima, duodécima, Rocío Ríos. Un momento para recuperar fuerzas. Bernes Kirane, como decíamos, con esta victoria aquí, cumple con los pronósticos, y hay que apuntarle un nuevo éxito. Ha corrido solo en España, en la presente temporada. La demostración de Soria sensacional, en Yodio también estuvo espléndida, y aquí en un circuito seco, pues ha vuelto a demostrar que es la mejor. Por ahí vemos cómo van llegando distintas atletas españolas. Sandra Gervás, Yolita Fernández, en efecto, y atletas que muchas de ellas, pues también pertenecen un poco a la pista, y que utilizan en el invierno para ir mejorando. Diana Martín, una joven atleta, que está consiguiendo buenos resultados en la presente campaña de Cross. Bueno, pues con la imagen de Demboba, aquí en la maldición de Adriano, que ha impedido ganar por tercer año consecutivo la prueba de Itálica, ponemos este punto y aparte, porque recuerden, la gran cita con la carrera masculina será aproximadamente a las 2 de la tarde. Hasta entonces.